Vámonos, venga muévete, muévete, ponte cómodo, ponte cómodo como te diga, eso es, eso es, ponte cómodo como te diga, arriba. Arriba, muy bien, cinco más, ponte cómodo, ponte cómodo, arriba, vamos, muy bien, vamos, vamos, dos más, una más, ponte la mano. Cinco más. Eso, ahora sí. Muy bien, muy bien. Macota en el piso y ya va a detrás, vamos. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Muy bien. Vamos. Vamos. Grimo. Eso, grimo. Vamos. Y es aquí, venga. Vamos. Eso es, vámonos. Eso es, vámonos. Eso, vámonos. Eso es, vámonos. Eso es, vámonos. Les p siis, vámonos. Vamos, 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 eso es 5 más, 5 más, 5 más, vamos, 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 1 más, 1 más. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.